¡Oh! ¡A un poquito! ¡Listo, vale! ¡Liego, para acá! ¡No vas a salir! ¡Liego, para acá! ¡Liego, para acá! Viene que te cagado hoy, perro viejo Viene que me cagaba hoy, perro viejo Viene que me cagaba vueltas ериales que incluso un minuto ya que me salió Acabara, ese malviento loco me video ¡Ah! ¡Cállate! 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 ¡Qué rico Ibane no me salí! ¿Qué dice? ¿De verdad yo le voy a pasar rico? ¡Ibane! ¡No me salí! Oh! ¡Qué raro! ¡Mira a la carne! ¡Cagaba de rona! no, acá es raro, vieron la cara, acá es raro hay chabon iiii ya vamo yiii uuuu uuuu ¡Chau! ¡Los pantiamos! ¡Los pantiamos! ¡Los pantiamos! ¡Los pantiamos! ¿Los p tiamos? ¡Los pantiamos! Vino a la cara, vino a la cara ¡Mira la cara! ¡No me lo ves! ¡No! ¡Diabolo! ¡Hasta el camino! ¡No te darás risu esta vida! ¡Sí risu! ¡Aaah! Mi cabrano no me salió! ¿Está listo? ¡No habló en todo el camino!